¿Qué es la acupuntura para el Dr. Marco? La acupuntura son muchas cosas, desde una forma de entender la vida hasta una forma de interpretar mi profesión. Pero, básicamente, ya que tenemos que concretarlo, yo creo que la acupuntura es un gran procedimiento, es un gran procedimiento terapéutico. Por eso esta continua actividad para conseguir que pueda establecerse la acupuntura como procedimiento dentro de los demás procedimientos para el tratamiento del dolor. Por eso hablamos de acupuntura funcional, ¿no? Por eso hablamos de acupuntura funcional y a mí me parece que están muy acertados esos términos porque, al final, cuando nosotros tenemos un dolor y un dolor articular, inmediatamente tenemos una alteración de la función, un bloqueo articular. ¿Qué hacemos con acupuntura? ¿Restablecer la estructura íntima del cartílago? No. ¿Qué hacemos? Desbloquear la articulación y volverla funcionalmente competente. Por eso hablamos de acupuntura funcional, porque en realidad se trata de esto. Y sin dolor. Y sin dolor, claro. Una vez se establece la funcionalidad articular, desaparece el dolor, que era la queja articular que teníamos. Pensemos que ahora se está hablando, y desde la Sociedad Española de Aromatología, que el dolor es una de las grandes epidemias de las que sufrimos este siglo. Además, incluso, la acupuntura puede ayudar y nos puede ayudar a, como lo diría, no es que no queramos dar medicamentos ni tomar medicamentos, pero si necesitamos menos medicamentos, tendremos menos efectos secundarios, no tendremos fenómenos de tolerancia medicamentosa y podremos restablecer nuestro día a día con un menor consumo de fármacos. Y esto es importante. ¿Qué es lo que puede aportar la acupuntura? La acupuntura tiene un efecto muy curioso y muy importante, y es que en pacientes que están tomando un determinado analgésico antiinflamatorio y que no les funciona, cuando iniciamos un tratamiento de acupuntura, todo es como si este procedimiento facilitara el otro, es decir, el farmacológico, el bioquímico. ¿La palabra clave es neuromodulación? La palabra clave es neuromodulación. Este es el kit de la cuestión. Ya no hablaremos de la acupuntura auriculoterapia china ni la auriculoterapia francesa, de Noguier, sino que damos un paso más y hablamos ya de neuromodulación auricular. Sí, porque actualmente estamos moviéndonos mucho en el tema del neurovegetativo, del sistema vagal. Usted conoce como yo el sistema vagal, las nuevas investigaciones que van en el sentido de el estímulo del vago puede inhibir el complejo de las citocinas y, por lo tanto, ralentizar o parar toda la cascada de acontecimientos inflamatorios. En este sentido, perdona, tenemos un vago periférico que podemos estimular. Correcto. Tenemos casos, y hemos publicado ya casos, con nombres y apellidos, con protección de datos, quiero decir, pero casos reales de pacientes que han disminuido sus dosis antiinflamatorios, no han requerido corticoides con patología artrítica inflamatoria. Viendo una respuesta biológica a nivel analítica, una respuesta ecográfica a nivel de pruebas de imagen y, lo más importante, una respuesta clínica que hace que el paciente se vaya de la consulta y le mejore el dolor. Sí, en este sentido, tenemos la experiencia mutua porque hemos trabajado, estamos trabajando estos aspectos en algunos enfermos en los que la administración de antiinflamatorios ya era un poco intolerable. ¿Por qué? Porque las cifras hepáticas, de enzimas hepáticas, estaba elevándose y, además, era de muy difícil control. Incluso pacientes, pacientes tenemos que ya de primeras no quieren tampoco tomar antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, tipo corticoides, o aquellos que toman y con la acupuntura y la neuromodulación ayudamos a que necesiten menos. Evidentemente, al final es quitarles el dolor y mejorar su calidad de vida, esa es la clave. Claro, y al final de lo que se trata es de utilizar un procedimiento sin efectos secundarios o con pocos o ningún efecto secundario no deseado para poder controlar su problema, en este caso el inflamatorio. Y eso significa que no compatibilizamos con los tratamientos farmacológicos, ni mucho menos, los necesitamos, lo que pasa es que necesitamos dosificarlos adecuadamente para que el enfermo tenga eso, una calidad de vida y una calidad articular adecuada.